Lo que no conviene, lo que no conviene, es la boca con las manitas. La rica, la rica, la rica, la rica, se queda dios св팅, ammo e interno de los cariños. Y no se va a ser ella, no es libre y no se viva Y no se va a ser mujer, se pone miserosa Y se guirá de poder, y no se va a ser Y no se va a ser, y no se va a ser, y no se va a ser Buscando tu cariño, buscando tu querer Para ti, para ti, para ti, para que se quema el amor Buscando tu cariño, buscando tu querer Buscando tu cariño, buscando tu cariño 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 Aérea, tengo uno arriba, ¡esto es el tuyo! ¡Deja pasó! ¡Okey! 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 ¡Dónde están las mujeres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los ejercicios y ejercicios! ¡Es la cosa! ¡Así que vamos con la mano de la cintura! ¡Venga, venga! ¡Venga la mano de la cintura! ¡Las chicas ahí! ¡Pasa el balón! ¡Calentón! ¡No! ¡Venga la cosa! ¡Se me lea pa' aquí! ¡Y se me lea pa' allá! ¡Dá por ahí! ¡Con el vasito! ¡Genicene! Se me leo pa' ti Se me leo pa' allá 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 ¡A la mañana sin tu vecina! ¡Sin chicas! ¡Venga, venga! Se me leo pa' allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!